y regresamos de publicidad como le decíamos tenemos mucho más asunto que abordar en el programa del día de hoy vamos con con esta imagen de lo que ocurría en la tarde de ayer si hablábamos con la alcaldesa de jerez de los incendios que ocurrían en julio volvemos de vacaciones estamos a mediados de septiembre y volvemos a tener estas imágenes en la ciudad ahí como lo ven en pantalla eso son bueno pues esas imágenes en su momento se repiten de nuevo en nuestra ciudad en concreto están grabados estos vídeos en el polígono industrial del portal a las 8 de la tarde en torno a esta hora llegaban los bomberos junto con la policía nacional para sofocar esas llamas que bueno que se iban acercando a la zona del polígono industrial como le decimos un camión de bomberos y un coche de patrulla con dos agentes de la policía nacional se personaron en estos en estas inmediaciones de la calle sudáfrica del polígono industrial del portal para sofocar la llama como estamos viendo bueno todo ello también entre escombros basura también amontonada en las calles de este polígono industrial de la zona sur de nuestra ciudad pero no quedaban aquí la llama justamente después a eso de las 9 menos cuarto de la tarde tenemos este otro vídeo no es de mucha calidad pero bueno es ilustrativo de lo que ocurría también en las zonas de montaña justo detrás de la laguna de torros también detrás del polígono industrial del portal para que se haga una idea donde se encontraba antiguamente la fábrica de pastagallo también conocida como las cuestas de pastagallo en la zona sur bueno pues también ese foco ese nuevo incendio en nuestra zona de la ciudad estas imágenes que pueden ser grabadas como decimos en la tarde del día de ayer y vamos a seguir hablando están las imágenes y hablamos ahora de movilidad en nuestra ciudad se ha presentado en la mañana de hoy en rueda de prensa la semana europea de movilidad que será del 16 de ese viernes 16 al 22 de septiembre tres ejes de la ruta solidaria pie bici amistad y la feria de la movilidad sostenible son los que se van a poder disfrutar esas son las tres iniciativas propuestas por el ayuntamiento de jerez escuchamos ahora a rubén pérez en delegado de movilidad del ayuntamiento de jerez hemos planificado pues serie de acciones para priorizar la movilidad peatonal protegiendo al peatón en puntos conflictivos mediante pasos elevados señal ética vertical led pacificando también el tráfico en áreas residenciales siempre de la mano de los vecinos y vecinas como hemos hecho en picadueña en la calle patrimonio fernández en chapín este o en la plata estableciendo también corredores peatonales como ese eje santiago puerta de sevilla muchas actuaciones se están llevando a cabo en la ciudad en la zona centro precisamente con ese objetivo de mejorar la accesibilidad generar convivencia y priorizar desde luego al al peatón pues con esas plataformas únicas no en zona centro como corredera san juan de los caballeros el arroyo que está ahora mismo cerca de finalizar no ya le queda bastante menos en definitiva creamos espacios de convivencia entre distintos tipos de movilidad conectando zona ciclable en el centro y esas extensiones y salidas tan importantes como como son las salidas para los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal a nuestra zona rural conectando con con la 2003 o segregando en la conexión de la vía cicla de la vía ciclista con guadalcacín con una zona peatonal para segregar usos tan tan diferentes vamos a poner en uso dos aparcabicis inteligentes y seguros en zonas pues que son atractoras de desplazamientos urbanos intensos como zona este donde vamos a tener un núcleo pues muy atractivo con universidad policía nacional que está allí la comisaría la nueva jefatura de policía local y ese centro que va a englobar todos los servicios de seguridad social y seguimos vamos a seguir hablando de nuestra ciudad de jerez y sobre todo vamos a darle ese vistazo al jerez rural como muchas veces hacemos y es que mañana están de una buena mañana ese pitazo de salida en este ya con esta feria la feria después de la pandemia este es el cartel ahora vamos a ver mejor a continuación en el formato digital tenemos para aquí tanto el cartel como este programa que ya les ha dado yo dando un vistazo que ahora también vamos a hablar de algunas cositas no le vamos a mostrar todo porque también tienen que ir tienen que descubrirlo y sobre todo bueno pues se meten en las redes sociales en el mismo facebook de estella o de incluso del alcalde ricardo sánchez muy buenas que tal como estamos buenas y pueden disfrutar de todo de toda esta programación de todos estos días de todos los eventos que bueno que habéis preparado con especial mimo después de esta pandemia sinceramente mucho cariño y trabajo tiene esfuerzo después de esta dura pandemia que hemos visto en la programación que hemos puesto en verano en marcha que la ciudadanía tiene gana de disfrutar hemos pasado años muy duros y ahora que toca divertirse pasarlo bien y ese es nuestro objetivo si esta feria una programación amplia diversa para todos los públicos infantil como adultos y una programación bastante nutrida durante que empieza mañana la feria a partir de las 10 de la noche damos el comienzo que durará hasta el domingo por la noche es decir hay artistas musicales todo tipo actividades y todo se realiza en la plaza san miguelo de esta casa municipal y totalmente gratuita porque muchas personas nos llaman y preguntando alguna actuación musical es gratuita hay que sacar la entrada decir que todas las actuaciones son gratis gratis y bueno es la penúltima feria de las zonas rurales de nuestra ciudad de jerez la última la de la de nueva jarilla hay que disfrutar también de la de estella y comenzamos con esa coronación no de todos los míster en reina y damas que bueno que se han elegido para para esa edición la verdad que este acto aglutina bastante gente de nuestro pueblo porque porque es una tradición y una costumbre y además incluso diferentes generaciones pues tienen la oportunidad de representar a nuestro pueblo entonces es decir que también hay que destacar que estella es uno de los poquitos pueblos que cuenta con míster a nivel de categoría masculina y tiene categoría infantil y juvenil bueno pues este año pues ha sido por por elección de los colectivos de nuestro pueblo han elegido al reinado tanto infantil como juvenil lo dimos a conocer en la semana cultural entonces ellos ya han tenido tiempo suficiente para prepararse para que mañana estén guapos y guapas en la inauguración del alumbrado el corte de la tradicional cinta hacemos el paseillo llegamos a la plaza con un vino de la tierra mujeres de honor y ya hacemos después subimos al escenario y ya coronamos a la reina de la de la fiesta y el míster infantil como juvenil que desde el comienzo de esta edición de la feria 2022 bueno me deseas concierto gratuito concierto gratuito pero con bueno con artistas de primer nivel no en el programa musical cuéntame quién quién viene cuando podemos disfrutar porque todos los días todos los días tenemos actuaciones adrián creemos que hay que darle respuesta a la ciudadanía hay que disfrutar y creo que esta feria se merece ser por todo lo alto empezamos el jueves con la orquesta y después viene un tributo al barrio que es muy bueno que lo recomiendo porque es bastante conseguido y después empezamos después el viernes a mediodía que es el día del mayor vamos a tener al tradicional almuerzo de los mayores después a la tarde tendrán su merienda de churro con chubalate con sus nietos a mediodía tenemos cante de copla que es el género musical que le gusta a ellos y por la noche tenemos a maría toledo el viernes a las 12 de la noche el sábado a mediodía tenemos a jesús rendón participante de operación triunfo de la edición 2020 y por la noche tenemos a antoñito molina también seguimos con el domingo el domingo a mediodía tenemos a las carlota las carlota nuestras vecinas sanluqueña que vienen a nuestro pueblo a cantar y por la noche para cerrar ya el fin de fiesta del domingo tenemos un una actuación humor música que es justo gómez fran bravo y rocio cortez y entre medio del mediodía y está esto hay una gala infantil que es una gala de magia y de payaso para que los niños y las niñas también tienen su espacio aparte de las diferentes actividades que tenemos programadas durante los diferentes días para todos los gustos no no podemos decir no o sea no podemos buscar una excusa para no ir hasta ella porque podemos escuchar las carlota antonito molina disfrutar de la familia de los pequeños de los mayores y hay también una cosa que me gusta mucho de la feria sobre todo del día del mayor de este viernes es el momento del chocolate que es ahí se une tanto los abuelos como los nietos en ese momento para compartir anécdotas y para continuar con esa tradición de ir a la feria de estrellas yo creo que es importante inculcar nuestras tradiciones nuestras costumbres y ya que por excelencia el viernes es el día del mayor pues ya que ellos almuerzan todos los mayores juntos pues qué bonito dar esa cabida y esa participación de los abuelos con los nietos es decir les estoy enseñando a mis nietos desde pequeñito una costumbre o tradición de una de una fiesta popular o mayor desde el marqué entonces hemos dicho por qué no unir las generaciones de los nietos con los abuelos y darle una merienda pues la verdad que está programada para que los nietos de los abuelos y las nietas puedan ir acompañados y disfrutar de una gran merienda casi son más activos no los mayores que los pequeños no el viernes se lo preguntan oye ya podemos sentarnos los expertos que están preparando la verdad con muchas ganas y este año más la verdad que hemos visto que la participación tras estos dos años bueno va a previa inscripciones para hacer un cálculo no hay una buena organización y nos estamos sorprendiendo gratamente porque es verdad que la participación de los mayores bastante y tú dices mira pues me alegra no que después de la pandemia participen y digan ya llega el momento de también disfrutar y entonces creo que el que es un momento para que viene de feria de reencuentro de un vecino de una calle con otra vecina y después también para pasar un día en la feria pero no sólo hay concierto comida convivencia sino también hay juegos tradicionales que no se han perdido y juegos que son de estrellas autóctonos como por ejemplo el juego de la panocha que yo no lo conocía el juego de la panocha lo tenemos el sábado a mediodía a media mañana y es el tradicional juego que compiten dos personas se ponen varias líneas de mazorcas de maíz y un cesto se tiene que ir encestando desde donde coge la mazorca desde la línea pero si la mazorca sale fuera del cesto tiene que volver al lugar donde la has cogido marcar el sitio y volver y el que termine antes encestando y consiguiendo todas las mazorcas dentro es el que gana es el que gana y también hay bueno un particular encierro no suelten una una vaquilla muy particular no cuando también tenemos nuestro particular encierro taurino que es un pasacalle de toros hinchables que lo tenemos el sábado por la tarde a las seis y media es un recorrido donde son toros hinchables que era todo el mundo ir ataviado como el que va a ver o san fermín y con sus pañuelos rojos y terminan en encierro en una plaza hinchable donde el final de la plaza después del encierro es una fiesta de la espuma una fiesta de la espuma bueno hay mucho más porque carrera de cinta y una programación bueno amplia que yo invito a que lo puedan bichar a través de este folletito que se ha sacado muy completo con el cartel también en la portada bueno para disfrutar de una feria que organiza el ayuntamiento de Estella que vuelve tras estos dos años marcados por la COVID-19 bueno ya lo único que queda es buscar la programación que más nos guste el concierto la actividad que más nos guste y pasar un rato en grande con todos los vecinos de Estella que eso sí siempre estaría cogiendo con los brazos abiertos la verdad que nosotros las puestas abiertas encantado de recibir a todos los ciudadanos y ciudadanas de tanto de aquí cercano Jerez Urbano en Rural también como de otras localidades que nos están llamando que quieren venir a ver los artistes musicales y totalmente gratuitos y la verdad que encantado de recibirlo y creo que es un buen momento para conocer si no conocen Estella y siempre serán bienvenidos Ricardo Sánchez muchas gracias alcalde de Estella por estar con nosotros la primera vez que viene a plató pero bueno porque vamos tomando contacto y cada vez que hagáis algún acto por allí por Estella estamos en contacto viene por aquí videollamada como queráis agradecido muchas gracias nosotros vamos a continuar nos vamos ahora hasta bueno hasta un establecimiento de nuestra ciudad vamos a seguir con esa ruta gastronómica esa ruta de la tapa con motivo de esta fiesta de la vendimia nuestro compañero rafa delgado no sé dónde está hoy así que rafa sorprendenos saludos amigos continuamos recorriendo Jerez ya saben de punta a punta en nuestras fiestas de la vendimia estamos intentando mostrarles a ustedes algunos de los establecimientos que se han sumado a la ruta de la tapa de estapa Jerez y en el día de hoy nos hemos acercado hasta la intersección la rotonda que encontramos que cruza entre avenida juan carlos primero y avenida de arco en la que popularmente conocemos como la rotonda del motorista porque porque estoy aquí en paluba con buenos amigos y amigas y yo voy a saludar desde ya a giovanna giovanna muy buenas tardes muy buenas y saludamos también a los jefes no a los jefes claro que sí a víctor álvaro y joaquín ahí están siempre aquí que son los promotores de que en jerez podemos disfrutar de un establecimiento tan exquisito con tanto gusto como es paluba si ustedes no lo conocen yo desde ya les invito a que vengan por aquí porque van a alucinar las manos que tiene giovanna son benditas giovanna sumáis a la fiesta de la vendimia de la vendimia con la ruta de la tapa y nuestro aporte es pues la primera vez que participamos pero mira muy contentos de haberlo de hacerlo y tenemos aquí a la burguesita castellana que te explico un poquito como si por una base de salsa castellana que está hecho con el vino oloroso por supuesto que predomina siempre las cosas de nuestra tierra la carne y el huevito de codorniz que bueno esto lo tenemos en carta en grande pero con una salsa pero a llevar esta vez la burguesita el caso el queso payoyo mira pues tiene tal gusto que no necesita salsa así que aquí la podéis degustar bueno y además con una pequeña guarnición una pequeña guarnición de una ensaladita y acompañado de las patatas patatas y el mar de vino por supuesto exacto el maridaje perfecto aunque ya la hamburguesa tiene el toquecito jerezano así es pero con qué vino es ideal acompañar esta eco el entrechuelo por supuesto no bueno pues una auténtica maravilla se hacía ustedes el detallito y es que cuando hablamos de maridaje y cuando hablamos de tapeo se puede tapear una hamburguesa porque no una hamburguesa es una mini hamburguesa que no es tan mini que no es tan mini pero esta es la propuesta que nos brindan desde paluba nuestros amigos de paluba pero la cosa no queda aquí porque yo estoy convencido de que toda persona que venga por aquí a participar de la ruta de la tapa y venga a disfrutar de las fiestas de la vendimia aquí en paluba no se va a conformar sólo con la hamburguesita no aquí hay más propuestas no hay muchísimas cosas más tenemos ha hecho un boom de hamburguesas de toda clase hamburguesas gourmet de lotus que nos copian pero no nos igualan y cosas así o copian pero difíciles luego intentar ya sea en casa o en otro establecimiento dar con la tecla y es que giovanna es como el coca-cola la fórmula secreta no se la va a contar nadie hambre por supuesto claro que no aquí para desayunar para desayunar para tapear para cenar todo el día estamos abiertos y para lo que queráis al pie del cañón y a pie del cañón siempre con esa sonrisa de oreja a oreja que a mí me encanta pero no de ella de todo el personal que son maravillosos todos oye qué invitación le hacemos a todos los jerezanos y amigos que nos están viendo desde cualquier punto de la provincia para que vengan por aquí por paluba que que hay que degustar esta propuesta por supuesto que vengan a todos los que nos ven a aprobar la burguesita y todo una amplia carta que tenemos y nada aquí estamos y todo el mundo se está preguntando ahora y giovanna de dónde es de bolivia de bolivia y tiene familia en bolivia por supuesto mi madre y mi hermano y mucho más que lo mismo nos están viendo bueno un saludo para todos ellos porque con esto de internet la magia de internet como llegamos al mundo entero bendita en manos mamá hizo ustedes de giovanna que aquí la queremos muchísimo en jerez está ella aquí como en casa porque tú te sientes una jerez a la mano sin olvidar tu país por su lado que sí pues muchísimas gracias a ti y que disfrutes también tú de las fiestas de la vendimia claro que sí por favor por favor muchísimas gracias bueno pues ya lo han visto ustedes amigos fiestas de la vendimia ruta de la tapa destapa jerez en paluba hamburguesa maridada con entrechuelos ahí es nada muchas gracias a rafa compañero anoto de nuevo como cada día esta tapa esa nueva propuesta que nos ofreces nosotros vamos a seguir en mañana también bueno pues tenemos mañana jueves esa esa nueva cita con la gastronomía sobre todo con este pasaporte y con el pasaporte de estapa jerez que bueno podemos contemplar como son muchos los establecimientos que bueno que ponen en especial mismo para bueno para degustar esta esta tapa maridada con un vino con un caldo de nuestra ciudad de jerez como lo digo bueno para para ir ultimando estos días de fiesta de la vendimia hasta el próximo 18 de septiembre lo podemos disfrutar en todos los bares y restaurantes de nuestra ciudad de jerez con este repaso a destapa jerez a esta ruta gastronómica ponemos fin ponemos punto y final la plama del día de hoy recuerden que tienen mucha más información en hoyjerez.com nos vemos mañana a la misma hora a las 8 de la tarde sean felices gracias